The Witcher, el juego de rol, es un libro de volumen único donde tenemos todo lo necesario para entrar en el mundo de Geralt de Rivia y convertirnos en un brujo o cualquier otro personaje que queráis. Os enseño rápido el libro que tiene alguna peculiaridad. Bueno pues aquí está este libro en tapadura, lomo recto, con una portada brillante, estas como satinadas y nos dice juego de rol en el peligroso y oscuro mundo de The Witcher y le veo bastante, las ilustraciones las veo bastante inspiradas diría yo que en los videojuegos, sobre todo en el Witcher 3, pero vaya, que aquí tenéis, el contenido es un libro de rol un tanto curioso porque mezcla a la vez ambientación y reglas y además mezcla reglas con capítulos de una manera un poco curiosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el capítulo de creación de personajes nos habla también de cómo son las tiradas de dados, es una mezcla un poco extraña, pero bueno, tampoco está mal para ir leyendo y tener todo centrado. Esto empieza con una pequeña introducción sobre sobre Witcher y el mundo y esto, y bueno, una pequeña historia aquí veis, y los personajes, Geralt de Rivia, Jennifer, bueno, en fin, todos los personajes clásicos, Haskier, Dandelion y todas sus características. Y a partir de aquí ya tenemos la creación de personajes, cómo crear el personaje, primero escogemos la raza y fijaos que aquí, ya veis, nos habla de la mecánica un poco, va mezclando esto que os decía que mezcla un poco las cosas, pues brujos, enanos, etcétera. El camino de la vida, un poco cómo crear todos los personajes con las tablas que podemos necesitar, pues amigos, etcétera. Acontecimientos en la vida, ventajas y desventajas. Y aquí en medio nos habla, ahora que hemos empezado a crear casi el personaje, veremos que en breve, bueno, aquí tenemos las profesiones, por cierto, artesano, bardo, por si queréis cantar aquello de lanza al brujo monedas o vallo opulento. Bueno, pues después de esto nos habla de las características, básicamente tenemos las habilidades, los atributos, aquí tenéis las habilidades, y un par de hojas después tenemos la resolución de tiradas. Estamos todavía creando el personaje, pero ya nos dice cómo resolver tiradas. Básicamente se juega con dados de 10 caras y de 6 caras, lanzaremos un dado de 10 y sumaremos la habilidad y la característica apropiada de la tirada. Por ejemplo, nos dice aquí que si queremos atacar con una espada, sumamos la habilidad, que sería la espada con la característica, por ejemplo reflejos, y la tirada de un dado de 10. Si es una tirada enfrentada, comparamos las dos tiradas de los personajes, o del personaje y el personaje no jugador, el que tenga más gana. Y si es contra una dificultad, simplemente comparamos el resultado con la dificultad. Aquí tenéis la tabla de dificultades, pues entre 10, fácil y 30, casi imposible, y también algunos modificadores, desarrollos. Y el árbol de habilidades, que está bien pensado, es un árbol que tiene 3 ramas, cada una de la habilidad típica es de la profesión, del personaje, pues tiene 3 ramas, entonces podemos avanzar mucho por una rama, o ir llevando todas en paralelo, o como queráis. Y aquí nos habla de las habilidades, con sus tablas correspondientes, de cada una de ellas. Luego nos habla de equipo, es que va mezclando así un poco cosas, pues equipo con tablas, de equipo, descripciones de armas, bueno, un poco lo que armaduras, lo que podemos esperar en este estilo de juegos. Y después de todas estas tablitas, hasta aquí, pasamos a un capítulo, ya veis que cambia en rojo, que es la magia. La magia en este juego de The Witcher, pues hechizos, de mago, de brujo, etcétera, y como está mezclado, como es el tema de la magia, con las propias tablas de los hechizos, no tiene un grimorio aparte. Pasado el tema de los hechizos, vistos los magos, las señales de brujos, que esto es interesante, pues Igni, todo esto, arte, etcétera. Pasamos a otro punto interesante e importante, que es la artesanía y los alquimistas. Igual no somos brujos, o no queremos meternos en el tema de magia, pero sí en artesanía. Cómo hacer este crafteo, por así decir, de esta construcción de distintas armas, armaduras, y en la parte de alquimia, pues cómo crear distintas pociones, mezclar distintos, aquí empieza, distintos elementos naturales para ir creando pociones y demás cosas que nos puedan servir. Y por último, bueno, último en este grupo, digamos, tenemos el combate de The Witcher, que también nos mezcla un poco cómo va el combate con las reglas del combate. Pues nos habla de la iniciativa, la línea de visión, los turnos, etcétera. Y también nos habla un poco de, pues, algunas tablas de cómo combatir, con espadas, con arcos, etcétera. Y luego a partir de aquí ya sí que estamos en una parte más de ambientación, el mundo de The Witcher, aquí en un capítulo verde, que nos habla un poco de lo que nos podemos encontrar por el mundo, esto es ambientación pura y dura, que, bueno, puede leer todo el mundo, pero es sobre todo ideal para el director de juego. Tenemos después un capítulo, precisamente, en color así azul, para el propio director de juego, una guía, típica guía, esta suele venir en todos los juegos de rol, de cómo dirigir una partida de The Witcher. Y después tenemos ya las tablas, por así decir, que realmente mezcla un poco el bestiario con tablas. En este caso nos habla primero de los brujos, qué tipos de brujos podemos encontrar y sus características. Después de los brujos tenemos los experimentos, las runas y reliquias, que, aunque tiene un poquito de ambientación, es sobre todo tablas. Y después el bestiario propiamente dicho, aquí en color negro, que es un poco más extenso, con todas las criaturas que nos podemos encontrar. Por último, tenemos una aventura introductoria. Buenas noches a todos, que es breve, es un poco breve, hay que desarrollarla un poquito, pero bueno, no está mal, y unos cuantos mapas para esta aventura. Tenemos la hoja de personaje, y el índice, y listo. Y así completamos el libro, además de autores y demás, este libro de The Witcher. ¿Preparados para entrar en este mundo de The Witcher y combatir contra las más extrañas criaturas? Pues aquí tenéis todo lo necesario para hacerlo.